¡Suscríbete! Ya los explicaban, de la cuadra los formamos a la rampa, ahí en la rampa les explicamos cuáles eran los movimientos que había que hacer, entonces ya cuando ya llegábamos a la emergencia, ya llegábamos solo a sentarlo, a descansar solo para cualquier movimiento y ya sabíamos la listeza, al no más cayera, el pájaro no caía de una sola vez en el suelo, si es posible quedaba en el aire y ya de una sola vez montando los ocho, cuatro a cada lado y ya salir porque... Sí, incluso porque ya los helicópteros ya venían haciendo fila, ya venían haciendo fila, el que caía ya se levantaba luego al otro y ya, entonces donde teníamos que tener cuidado era en el aire, para los que iban en medio, porque los que iban a los lados iban agarrados a los lados, pero los dos que iban en medio no tenían que agarrarse, Entonces, ellos se agarraban con los que iban a los lados, los soldados que iban a cada orilla, entonces, para eso, pues cuando el helicóptero se aladiaba, uno se tenía que hacer al lado de adentro, y cuando se aladiaba al lado contrario, tenías que salir para afuera, Entonces, esos eran los movimientos que ya habíamos recibido nosotros todo eso, y así lo hacíamos, y cuando ya llegaba al lugar a donde los iban a aventar, no caía el helicóptero, no que los aventaba como a dos, a tres metros de altura. Eso sucedió cuando llegaron ahí, así sucedió, cuando llegaron a la quinta, a la quinta brigada, entonces así sucedió, de que los aventaron de una altura del zacate, quizás a un metro más arriba de la zacatera, Entonces, los aventaban en plan, pero abajo no sabíamos que era plan, pues uno, uno, o era piedra, uno se aventaba, y era aventándose, aguardándose los pies y atindiéndose por cualquier situación. Entonces, esas son las emergencias que había. Tuvimos que ir caminando hasta donde estaban las unidades, para rescatar algunos heridos, había unos heridos ahí, y había soldados muertos, pues, entonces, y como... Les habían dado con ganas. Sí, entonces, rescatamos nosotros, son botas, rescatamos unos radios, también, este, una AMG-60, rescatamos, que les habían quitado a ellos. Entonces, ese procedimiento, pues, cuando nosotros llegamos, los guerrilleros, los que tenían miedo, en la bulla de los aviones, y por eso es que ellos dejaban todos allí. Mermaban el ataque. Así es. Entonces, pues, ese es el proceso que tuvimos en ese, en ese, este, Cerro Las Campanas, que allí sí era yuca también, y como la Fuerza Aérea no tenía límite, la Fuerza Aérea apoyaba a todos los lugares. Cualquier parte de El Salvador. Sí, así era. Y entonces, para eso nosotros, pues, estábamos preparados, y los entrenábamos para eso. Pues, la ofensiva, este... ¿Dónde estábamos? Eh, estábamos en la Fuerza Aérea, cuando la ofensiva... No, pero, pero, específicamente, porque yo andaba en el perpetuo, patrullando. No, nosotros estábamos en la Fuerza Aérea, la ofensiva. Sí. La ofensiva fue el 11 de noviembre. ¿Cuánto? Eh, la ofensiva fue el 11 de noviembre, pues, me acuerdo yo que primeramente llegaron a, a, a la 5 de noviembre, a la Guardia, eh, a Cusca, a Mexicano, y luego se incorporaron a Soyapango. Que en Soyapango, yo no estaba en Soyapango, yo estaba, este, salí, parece que estaba ya la última semana de terminar el curso de Tigre. Pero, como en ese tiempo se quedó sin soldado la Fuerza Aérea, allí hasta el batallón de seguridad salió afuera, lo mandaron afuera solo para que le fueran a hacer una matazón. ¿Vos estabas recién sacando el curso de Tigre? Recién sacando el curso de Tigre, sí. Cuando, cuando fue la gente. ¿Qué hicieron? ¿Qué movimiento? ¿Para dónde lo hicieron? El movimiento que hicimos fue de que nosotros los mandaron a cuidar la, la fábrica, porque todos los que estaban cuidando la fábrica los mandaron para Soyapango, a todos. Entonces nosotros los mandaron a cuidar la, la, la fábrica, y aún en la fábrica tuvimos enfrentamientos también. Por ejemplo, en la diana se metieron una parte, en la diana, y entonces la diana se cuidaba también, va. Y se metieron una parte a, eh, a hacer destrozos, le dieron fuego a la diana también. Bien, entonces lo que yo me acuerdo es de que, este, pues, en ese tiempo los soldados del batallón no alcanzaron para hacer toda esa operación. ¿Por qué? Porque como ellos entraron en, en buses con maletines negros grandes y entraron por tierra, entraron aquí por al lado de la fuente. Eh, toda esa parte decían, lobo cuatro, le decían, al lado de la fuente, Malacó, eh, Tonaca, Guayabal, San José II, lobo cuatro. Entonces ellos entraron aquí por el lado de, de Cantón el Sauce, estamos hablando pegado a Malacó, una finca a la Zapa. Por allí entraron un montón y agarraron lo que es calle arriba de Tonaca, entraron la fuente a salir, eh, allá por la colonia Bosque de Rillo. Allí comenzaron la primera patrulla a atizarla, luego llegaron a Los Ángeles, a San José, y así los llevaban, los llevaban. Es que como acordate de que en ese tiempo, pues, este, tanto oficiales y tropas no sabían lo que iba a pasar. Tal vez sabían los, algo otro más altos que, que la tropa, pero nosotros no sabíamos nada, entonces por eso, eso fue de pronto. Ya para la finalización, ya para llegar a los acuerdos de paz, por eso se llama ofensiva, porque ellos querían hacer el último intento para ver si quienes ganaban, o ellos o las Fuerzas Armadas. Si quizás si nosotros no hubiéramos tenido aviones que los hubieran apoyado, entonces lo ganan, porque ellos se metieron, en los buses se metieron de civiles, se fueron, este, a armar, pues, o a alistarse dentro, ya. Incluso si tú te das cuenta, pues, en las colonias solo abrían las paredes, como las colonias o las paredes dividen, hacían un solo zanjón. A lo mejor de que solo se paseaban adentro, y en las paredes, en los pasajes, hacían los hoyitos solo para saltar los cañones afuera. Entonces, el soldado que pasaba, el oficial que pasaba en ese pasaje, claro, solo a tres se lo iban, o lo iban, o lo dejaban herido, pero de manera que así fue de que ellos se tomaron algunas colonias. La Guadalupe, la Guadalupe la agarraron como para, una colonia donde estaba una escuela, la agarraron para preparar bombas, que habían camiones allí. Una base, una base, camión también, que estaban haciendo las bombas, hasta allí tenían la pólvora, estaban haciendo las bombas para utilizarlas, pues, en la Seapango. Entonces, nunca se esperaba esa ofensiva, y también, acuérdate que nosotros no estábamos preparados para combatir, o para pelear en una ciudad. No que estábamos preparados para el monte, pues, entonces, pero como se dio a esas situaciones, murieron muchas agentes civiles también. Entonces, y que muchos también se les acabó la munición, pues, salieron, dejaron las armas escondidas y salieron con su bandera y con su calzoneta para que, así es. Entonces, eso es lo que sucedió para la ofensiva. Después de la, pero antes de eso, antes de la ofensiva, este, este, esto ya estaba ya, que iba a suceder así. Ya, solo que no sabíamos nosotros de tropa, no sabíamos. Pero ya estaba de que, posiblemente, sabían los altos de arriba que podía terminar así, en la, digamos, como una ofensiva, como dando el final. Y luego de allí, pues, que pasamos todo ese proceso, pues, me acuerdo yo que fueron ocho días, ocho días. El primer día que se llegó, porque los escuadrones, yo ya, ya comenzaba ya, cuando se llegó la ofensiva, llegó la ofensiva. Quiero ver, no, no estoy, quiero ver. Sí, cuando llegó la ofensiva, allí fue, que los mandaron para la corta, bueno, yo estuve en la cartonera. Y luego de ahí la cartonera, mandaron al batallón de seguridad, al Soyapango. Y con muchos soldados, andaban matando, los sacaron de allí. Allí fue, que los mandaron para la fábrica ellos, y de allí los sacaron nosotros, para llegar a Soyapango. Yo me acuerdo que estuve allí por las Margaritas, entonces no estaba esa colonia. No estaba esa colonia, eran cafetales, eran cañales. Estaban haciendo, estaban haciendo esa, esa, la ciudad, ¿cómo le dicen? La Don Bosco. Esa es la que estaban haciendo. De allí para acá eran, eran cafetales, y eran cañales. Las Margaritas todavía, me acuerdo yo que no estaban las Margaritas. No que allí estaba la, la, que ver, la calle que viene para, la campanera tampoco estaba. Son colonias, no, el Cantón Limón, sí, allí habían fincas bastante. Entonces, para la ofensiva también, se salieron muchos locos del hospital sintiático. Que de allí los agarraban, se los llevaban a la fuerza aérea. Como, pues sí, como allí, todo mundo, pues, cuando fue la ofensiva, de todo eso que estaba sucediendo, todo el mundo. Los enfermeros y todas fueron los primeros. Sí, todo eso. O sea que había un, un, como, 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 enloquecimiento de personas que no hayan donde agarrar. Y los mercenarios, yo me, tenía un, este, tenía un amigo allí, este, de aquí, un vecino de acá, pues, que lo andaba con la noche. Y fue llegando la noche, fue llegando, este, presentó al siguiente día, lo mandaron a repartir, este, munición en Abacona. Ahí andaba repartiendo munición en Abacona, cuando, en el Palo de Conacaste, allí por, por, siempre cerca del hospital, estaba ese mercenario arriba del palo. Ahí le tiró la bala, le pegó una frente, ahí llegó. Hasta los palos habían subido. ¿Se murió el amigo allí? Sí, se murió el amigo allí. ¿Pero no lo iban manejando él? No, él iba como a repartir municiones. Sí. ¿Te acordás, te acordás? ¿Un tirador? Sí, un tirador. ¿Te acordás la abacona que le hacían un camión? Sí, que estaba bien blindada. Blindada. Pero tenía unos... De ahí todo eso, sí, ya se le fue dando seguimiento, ya los unos diez días se tenía cuando ya, ya fueron saliendo, ya se fue calmando todo eso para los ofensivos. De ahí, de eso, fue que nosotros fuimos a Chalate. Pero entonces ya, ya, yo ya había sacado el curso para acá y listo. Ya, pues, estuvimos ya patrullando en Soyapango, pero no como antes, porque antes quizás los escuadrones iban solo por andar platicando con las chicas y todo eso. Sí, eso era, por andar jugando. Sí, bien descuidado y todo eso. Bien planchitas. Ajá. Pero luego que pasa la ofensiva, ya se iban los patrullajes, pero ya no se tenía uno, ya andaba ya con más cuidado, con precaución. Con más cuidado, ya no andaba. Así es. Entonces ya los días que ya salimos de Soyapango, como hacía, decís tú, de que había escuadrones que salían con licencia y luego relevaban a otros, pues ese día nosotros... En la parte de Chalate, Nango, el tercero y el primer escuadrón fue que íbamos en los reos. Los camiones, los camiones llevamos como 20 camiones. Los fuimos por tierra, por reo. este me acuerdo yo de que hay por la troncal por todas esas calles buscando colima, chalate y todo eso avanzamos con los camiones unos kilómetro y medio y luego los apiamos para prestarles seguridad para que los otros fueran pasando y así íbamos hasta llegar allá a Sierpe, chalate así lo fuimos me acuerdo que íbamos a las 3 de la mañana pasando por toda la troncal a salir a Sierpe iban todos los oficiales iba este este Grijalva iba este Siliézar iba también el oficial este Cerbellón Teniente Díaz Mejía Solórzano pero iban varios oficiales en ese operativo ya cuando llegamos allá a Sierpe pues allá sí los helicópteros los movieron para San José de las Flores de allí agarramos los helicópteros ya los movieron para San José de las Flores llegamos al lugar anduvimos caminando por todo aquello pues se encontraban balaceras con el enemigo y luego avanzábamos y así íbamos como que no eran enfrentamientos grandes así de pasada desde lejos pues desde lejos los tiraban pues y luego pues como que iban caminando y se retiraban así encontramos señores que estaban sembrando este arroz otros sembraban este ese trigo una cruz tú amigos ¡Gracias!